¡Hay kilómetros de coches abandonados! Me fijarían cuando lo arrastran. ¡Es una deuda! ¡Apavizar! ¡Recarga! ¿Una botella de vómitos? ¡Boomer! ¡Dejándanos! ¡Diférense! ¡Alte! ¡Diférense! ¡Cargarle! ¡Por la rampa! ¡Recarga! ¡Desmonte! ¡No, no! ¡Dejad! ¡Recarga! ¡Chute de adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Hacha! ¡Estoy cargando! ¡Desfibrilador! ¡Me servirá! ¡Hay unos focos allí! ¡Podría ser una salida! ¡A alguien le valdrán! ¡A alguien le valdrán! ¡Pistola! ¡Pistola! Autopista bloqueada, vamos por el motel. Coged un arma a todos Mirad las habitaciones No disparéis al coche Encontré fíldoras Supervitaminado y mineralizado, perfecto ¡Pistolas! ¡Coged un arma a todos! ¡De lujo! ¡Estoy cargando! ¡Cargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Simplea! ¿La vendrá bien? Venga, por la pasarela. Venga, por la pasarela. ¡Eh, una chica! ¡Eh, una chica! ¡No, tranquilo, paisano, no dispare! ¡Hay píldoras! Podríamos necesitarlas. ¡No, no, no, no! ¡Estás bajando! ¡Acepto! ¡Recarga! ¡Chute de adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Cuidado! ¡Prinque! ¡Cargando! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pienso quedarme unas píldoras. 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 ¡Escupe! ¡Está cargando! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Vamos por aquí! ¡Recarga! ¡Escupe! ¡Hay una espica! ¡Escupe! ¡Escupe! Whisper y Ops, hemos llegado. ¡Cargando! ¡No empiecemos a dispararnos nosotros! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Hay un refugio en el trailer! ¡Venga, no paréis! ¡Coño, que sí, te sigo! ¡Ya sigo! ¡Chupaos esas cabrones balbuceantes! ¡Eh! ¡Los Midnight Riders! ¡Me encantaban! ¡Tenían la mejor pirotecnia del mundillo! Estoy de acuerdo. ¡Vaya espectáculo! ¡Vale, listos! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale!